de Chihuahua, me vendió una machaca, una muchacha chula de Chihuahua, una muchacha chula, me vendió una machaca, pero me vendió una machaca o me vendió una muchacha, una muchacha chula de Chihuahua, me vendió una machaca y una machaca me vendió una muchacha chula de Chihuahua, oh que raro esto, esa es la muchacha chula de Chihuahua,